Hola, soy Jana Quesada y hoy les voy a presentar sobre ecografía del embarazo en la cicatriz de cesárea. Comenzaremos definiendo qué es un embarazo de localización o de implantación normal y es aquel que se encuentra dentro de la cavidad uterina, que es definida como un espacio virtual que está bordeado o delimitado por el endometrio, que se extiende desde el orificio de las trompas uterinas, del fondo uterino y hacia el orificio cervical interno. La zona de unión o miometrio interno rodea la capa basal del endometrio y esto es visible como una línea hipoecogénica, como vemos acá, en la ecografía 3D y también visible en la ecografía 2D, como vemos acá señalado en la imagen. Esto es importante ya que la invasión de la placenta no debe extenderse más allá de la unión endometrio-homometrial hacia el miometrio externo. Por tanto, solo los embarazos que se encuentran dentro de la cavidad uterina con una invasión placentaria que no se extiende más allá de la zona de unión endometrio-homometrial son los que deben considerarse normalmente implantados. El embarazo en la cicatriz de cesárea entonces es considerado un embarazo ectópico. Recordemos que los ectópicos se clasifican en aquellos que están introterinos, extroterinos y del cuerno rudimentario. Cuando el saco gestacional está localizado fuera de la cavidad uterina, pero dentro de los confines del útero, sin sobrepasar el ligamento ancho o el peritoneo visceral, se denomina entonces como un ectópico introterino, como por ejemplo el embarazo en la cicatriz de cesárea, el embarazo cervical o el intramural o el intersticial. El embarazo en la cicatriz de cesárea entonces es todo aquel que se implanta en la cicatriz de la cesárea y está comprendiéndose como aquella cicatriz que está de forma ubicada en el segmento transverso. Esto es importante ya que, por ejemplo, si hay un embarazo localizado en una cicatriz de una cesárea clásica o corporal o en la cicatriz de una miomectomía, estos ya no son clasificados como embarazos en cicatriz cesárea, sino como embarazos intramurales o intersticiales o cervicales. Según con la relación que se establezca entre el saco estacional y el miometrio, este puede ser parcial, como vemos en el caso de acá, cuando solo una parte del saco está dentro del miometrio y hay una parte que contacta con la cavidad uterina o completos cuando están rodeados completamente por el miometrio. Este grado de afectación es una característica que es importante para poder ofrecer alternativas de tratamiento conservador o quirúrgico en algunas mujeres. Se estima que esta entidad tiene una incidencia reportada según una serie de casos y reportes de casos infrecuente, aproximadamente de uno por cada 2.226 embarazos. Se presenta en el 0,15% de todas las mujeres que tienen una cesárea previa. Representa el 6,1% de los embarazos ectópicos en aquellas mujeres que tienen cesárea previa y entre el 50 y el 72% de los embarazos en cicatriz cesárea aparecen en dos o más cesáreas previas. ¿Por qué es importante esta entidad? Bueno, trae graves consecuencias como podría ser la rotura uterina, el espectro de placenta mórbidamente adherente, la ocurrencia de una hemorragia mayor que conlleve a histerectomía y por tanto a infertilidad y así como otras entidades de morbilidad materna grave. Cuando hacemos un diagnóstico temprano podemos ofrecer opciones de tratamiento que eviten la rotura y la hemorragia uterina y poder preservar así el útero y por tanto la fertilidad futura. Clínicamente se puede presentar en el 39% de los casos como una metrorragia leve de primer trimestre y que es indolora, habitualmente entre las 5 a las 6 semanas de gestación, aunque incluso puede aparecer tardíamente como a las 16 semanas. En un porcentaje menor de los casos aparece solo un leve dolor hipogástrico asociado a la metrorragia y en otras solamente como un dolor hipogástrico. Sin embargo, el 37% de los casos es una presentación asintomática y lo podemos determinar como un hallazgo ecográfico. Importante que si tenemos una paciente con dolor intenso, con sangrado profuso, con inestabilidad hemodinámica, tenemos que sospechar que ha habido una complicación con una ruptura del embarazo en cicatriz cesárea. La ecografía transvaginal ha demostrado una sensibilidad que alcanza el 86% para el diagnóstico del embarazo en la cicatriz cesárea. Algunos autores recomiendan que para evitar un diagnóstico falso se utilice un enfoque combinado de una ecografía transvaginal que permita obtener detalles finos del saco gestacional, así como su relación con la cicatriz, seguido de una exploración abdominal con la vejiga parcialmente llena. Esto último proporciona una vista panorámica del útero y que se puede hacer una medición precisa con la vejiga parcialmente llena de la distancia entre el saco gestacional y la vejiga. La ecografía Doppler brinda información adicional sobre la vascularización y la localización de la placenta, así como para el seguimiento posterior al tratamiento como veremos más adelante. La ecografía tridimensional se ha utilizado también para mejorar la precisión del diagnóstico, pero se ocupa solo en casos de dudas porque con la ecografía 2D es suficiente para hacer el diagnóstico. Es importante conocer los criterios ecográficos que nos permiten diagnosticar el embarazo en cicatriz cesárea, ya que un correcto diagnóstico que nos permita diferenciarlo de las diferentes entidades con las cuales se tiende a confundir, como por ejemplo los embarazos ítmicos, los embarazos cervicales o los abortos espontáneos, nos van a permitir tomar una conducta adecuada y prevenir mayores complicaciones. Para el diagnóstico del embarazo en cicatriz cesárea vamos a utilizar los siguientes criterios en la ecografía transvaginal. En primer lugar, la visualización de una cavidad uterina y un canal endocervical vacíos. Como vemos en la figura en el esquema A, tenemos que hacer un corte sagital del útero donde tengamos incluidos el cérvix, la línea endometrial y el saco gestacional en relación con la línea endometrial. En segundo lugar, tenemos que detectar la ubicación de la placenta o el saco gestacional implantado dentro de la cicatriz de la histiotomía, como vimos anteriormente en el segmento transverso del útero. Este saco gestacional debe estar en la pared uterina anterior a nivel del ismo. Recordemos que si tenemos una ubicación fuera de la zona del ismo o es en la pared posterior, tenemos que clasificar este embarazo ectópico de otro modo y no como embarazo en la cicatriz de cesárea. Este se va a ubicar cerca del orificio cervical interno y para esto podemos ocupar como referencia la llegada de la arteria uterina a nivel del orificio cervical interno. En las estaciones tempranas vamos a identificar un saco gestacional que va a tener una forma triangular y que va a estar ubicada en el nicho o la cicatriz de la cesárea. Después de las ocho semanas, este saco va a tener una forma ovalada o redondeada y ya es más difícil identificar su relación con la cicatriz. Y en ningún lugar, en ningún momento deberían estar distorsionados ni colapsados ya que tendríamos que pensar en diagnósticos diferenciales como por ejemplo un aborto. Este saco gestacional puede tener presente o no un saco vitelino, puede tener o no un polo embrionario fetal, o sea un polo embrionario o un feto y este podría tener o no actividad cardíaca. Como tercer elemento diagnóstico ecográfico, tenemos el grosor de la capa miometrial que separa el saco gestacional de la vejiga. Esta puede estar ausente o adelgazada con una grosor que puede variar entre 1 a 3 milímetros y para algunos autores hasta 5 milímetros. Es importante el detalle que la medición debe ser tomada desde el borde externo del trofoblasto hasta la cerosa uterina. Debemos buscar dirigidamente que el canal cervical esté cerrado y vacío, sin contacto con el saco gestacional, ya que en los abortos el saco tiende a protudir o haber un cierto grado de baloneamiento hacia el canal endocervical. El sliding sign negativo es aquel signo que está definido como la incapacidad para desplazar el saco gestacional desde su posición a nivel del orificio interno cuando ejercemos una suave presión aplicada con el transductor y esto nos permite hacer el diagnóstico de que este saco efectivamente está adherido en la zona de la cicatriz necesaria. Otro elemento diagnóstico importante es la vascularización al doppler collar. Esta va a estar aumentada con una velocidad máxima que va a superar los 20 centímetros por segundo con un índice de pulsatibilidad bajo 1, lo que es característico de los sacos gestacionales en los embarazos normales. El doppler también nos va a ayudar a ubicar la localización de la placenta o del trofoblasto y también la relación de la placenta con el cordón umbilical, dado que la implantación hacia anterior, como vamos a ver más adelante, va a dar un pronóstico en cuanto a los espectros de placenta mórbidamente adherente. El doppler collar también nos va a servir en el caso de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, cuando tenemos un embarazo de localización desconocida o PUL, tenemos una beta HCG positiva con una vascularización en la cicatriz necesaria y no visualizamos ni masa anexia ni líquido libre, tenemos que sospechar que quizás en estas zonas donde esté implantado el embarazo, que está creciendo y que vamos a seguir con curvas de beta HCG. Si es que tenemos un saco gestacional en la misma localización, pero este no está con vascularización, tenemos que pensar que ya no hay actividad trofoblástica y que esto podría tratarse de un aborto. Es súper importante también el doppler para el seguimiento de los casos de embarazo en cicatriz necesaria, tanto para aquellos que se resuelven de forma espontánea con una negativización de la beta HCG y una regresión de la vascularización y del tejido trofoblástico, como para aquellos embarazos que hicimos un tratamiento, una interrupción y que se pueden asociar a aumento de la vascularización endometrial en esta zona de la cicatriz necesaria que vamos a seguir hasta su resolución por los próximos semanas o meses. Y en el caso de que la pareja o la usuaria decida continuar con un embarazo, vamos a tener un seguimiento de la placenta. La evidencia más reciente ha demostrado la asociación entre el embarazo en cicatriz necesaria y la placenta mórbidamente adherente. Este estudio observacional prospectivo evaluó la historia natural de 10 casos de embarazo en cicatriz necesaria que fueron diagnosticados antes de las 10 semanas de gestación y en los cuales la pareja decidió continuar con el embarazo. Todos estos casos tenían signos ecográficos sugerentes de placenta mórbidamente adherente durante el segundo trimestre y todas se sometieron a histerectomía en el momento del parto por cesárea. El estudio anatomopatológico después confirmó el diagnóstico de placenta percreta en los 10 casos. Por tanto, se considera el embarazo en cicatriz necesaria como un precursor de la placenta mórbidamente adherente. En este segundo estudio realizado en el 2017 se hizo un análisis retrospectivo de las imágenes ecográficas encontradas en el primer trimestre entre las 6 a las 8 semanas de gestación en 68 mujeres que tenían embarazo en cicatriz necesaria y que presentaron en una placenta mórbidamente adherente que fue manejada durante el tercer trimestre del embarazo. En este estudio se analizó la relación entre el saco gestacional, el embarazo en la cicatriz necesaria y la pared uterina anterior con el objetivo de determinar si se podía predecir la evolución del embarazo en cicatriz necesaria. Mediante un modelo de regresión logística y un cálculo de off-radio se evaluó la asociación entre un nuevo signo ecográfico que se denominó crossover sign o signo del cruce y la ocurrencia de la placenta mórbidamente adherente. Vamos a describir entonces ahora cómo es el crossover sign. Para poder buscar este signo tenemos que tener algunos requisitos primeramente. Un corte sagital longitudinal del útero en el cual se visualice la línea endometrial, el orificio cervical interno con el canal cervical y el saco gestacional. Vamos a trazar entonces una línea endometrial que es aquella que va a estar ubicada a lo largo del endometrio y que se traza desde el fondo de la cavidad uterina, o sea desde el fondo de la cavidad endometrial, pasando por todo el endometrio hacia el orificio cervical interno. En segundo lugar vamos a trazar el diámetro superior e inferior del saco, que es aquel que va desde la porción superior o hacia anterior del del saco hacia la porción inferior o posterior del saco gestacional, teniendo en cuenta que está este diámetro o esta línea tiene que ser perpendicular a la línea endometrial. Es así como entonces se describieron tres signos o tres tipos de signos crossover sign, tres grupos. El primer grupo o cos sign, o sea cos o crossover sign 1, es aquello donde el saco gestacional tiene dos tercios o más de su diámetro localizado hacia anterior de la línea endometrial. Si es que menos de dos tercios del saco estaban ubicados hacia anterior, entonces pasaban al grupo de crossover sign 2. El crossover sign 2 presente era un presente era un subgrupo en el cual este diámetro superior inferior del saco estaba en dos tercios menos, o sea menos de dos tercios ubicado hacia anterior de la línea endometrial, pero con intersección con esta línea. El crossover sign 2 pre ausente es cuando este diámetro superior inferior del saco no tenía una intersección, o sea no estaba cortado por la línea endometrial. Entonces, en resumen, el cos 1 cuando dos tercios o más del diámetro superior inferior se encontraban hacia adelante de la línea endometrial, si es que menos de dos tercios se encontraban hacia adelante, entonces pasaban a ser un crossover sign 2. Si se intersectaban con la línea endometrial, es un crossover sign 2 presente y si no se intercepta con la línea endometrial con este diámetro superior inferior, entonces es un crossover sign 2 ausente. En esta diapositiva vamos a ver imágenes reales de cómo se evaluó el crossover sign en estos embarazos. Ubiquemos acá primero que esto es un útero que está en anteversoflexión, esto es la pared anterior del útero, esto es la línea endometrial y se trazó una línea endometrial, como habíamos dicho, desde el fondo de la cavidad endometrial hasta el orificio cervical interno. Esto que vemos aquí es la cicatriz necesaria, fijémonos que a medida que hay embarazos en mayores edades estacional, el saco va creciendo hacia el fondo de la cavidad uterina, sin embargo su inserción sigue estando en la zona de la cicatriz necesaria. Entonces, se traza un diámetro desde la porción superior del saco estacional hacia la porción inferior, que es el diámetro superior inferior, y esta línea tiene que quedar, recordemos, que es un aspecto bien importante, tiene que quedar trazada de forma perpendicular a la línea endometrial. Este diámetro superior inferior lo vamos a dividir en tres porciones. Si dos tercios de esta línea, de este diámetro superior inferior, se ubican hacia anterior de la línea endometrial, estamos en presencia de un crossover sign 1. Si es que este diámetro superior inferior tiene menos de dos tercios ubicados hacia la pared anterior, o sea, hacia anterior de la línea endometrial, estamos en presencia entonces de un crossover sign 2. A su vez, el crossover sign 2, si tiene presencia de una intersección entre la línea endometrial y el diámetro superior inferior del saco, es un COS 2 presente. Si estas líneas no se intersectan, entonces es un COS 2 ausente. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Pues se demostró que el COS 1 se asociaba de forma significativamente con un riesgo mayor de presentar placenta percreta, con un radio de 6,67 si es que se comparaba con aquellos que tenían presente un crossover sign 2. Cuando se comparó el crossover sign 1 con los subgrupos de crossover sign 2, se vio que había un riesgo significativamente mayor de placenta percreta en comparación del crossover sign 1 con el crossover sign 2 presente, con un radio de 5,8, mientras que al comparar un crossover sign 1 versus un crossover sign 2, había un radio de 12 de riesgo de desarrollar placenta percreta. Además, el crossover sign 1 fue asociado de forma independiente con formas graves de placenta mórbidamente adherente. Entiéndase placenta percreta o increta con un radio de 12,5. Mientras que el crossover sign 2 presente se asoció de forma independiente con la presencia de placenta acreta. Sin embargo, en este grupo de crossover sign 2 presente, ninguna de las pacientes tuvo ni percreta ni increta, sino solo acreta. Este estudio, entonces, permite concluir que la evaluación ecográfica de la relación entre el saco gestacional de un embarazo en cicatriz cesárea y la línea endometrial, que es el crossover sign 2, puede ayudar a determinar si es que este embarazo tendrá una progresión hacia una forma más o menos severa de placenta mórbidamente adherente. En el caso de que sean formas de predicción menos severa, pues entonces puede ser susceptible de tratamiento postnatal y de resultado satisfactorio del embarazo. Como conclusión y recomendación de esta presentación, enfocada en la evaluación ecográfica del embarazo en cicatriz cesárea para su diagnóstico y seguimiento, podemos concluir que el embarazo en cicatriz cesárea es un problema en aumento en los últimos 10 años en relación con el incremento de la tasa de cesáreas. Es importante su diagnóstico ecográfico precoz para poder ofrecer un manejo adecuado que permita disminuir los riesgos y las complicaciones asociadas. Existen criterios ecográficos bien establecidos con una técnica correcta que debe incluir una vista sagital de un corte longitudinal del útero que incluya la línea endometrial completa más el cervix más el saco gestacional de relación entre estos tres. El crossover sign es una herramienta ecográfica nueva que podemos utilizar en el primer trimestre para estratificar el riesgo obstétrico del embarazo en cicatriz cesárea en relación a la placenta mórbidamente adherente y a sus complicaciones. Y se necesitan más estudios prospectivos que permitan realizar una consejería a la paciente y una recomendación del manejo apropiado basado en un diagnóstico prenatal precoz. Muchas gracias por su atención.